hola bienvenido a tu canal peruano informado un canal en donde te compartimos información de política actualidad y tendencias a nivel nacional a continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota hay un problema acá lo que están queriéndole hacer a castillo no es vacarlo es inhabilitarlo entiende solamente se daría el caso de que asuma william zapata y se convoca elecciones generales sólo en ese caso si es que lo vacan a castillo entiende pero si lo inhabilita entonces el que se quedaría como presidente del perú sería william zapata conocido como lince involucrado pues en esta matanza de acomarca en ese caso al servicio del edmiro montesinos y fujimori el miércoles van a querer pues ahí terminar de hundir a pedro castillo así que el miércoles hermanos están convocados a todo el pueblo peruano en su conjunto se le convoca el día miércoles a primera hora a estar en el frontis del congreso de la república y recuperar ese congreso que nos pertenece a todos nosotros y tú qué opinas de esta noticia déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios no olvides darle manito arriba suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales hasta la próxima no